Hola amigos, ¿qué tal? Antauru Mala y Pedro Castillo gestan alianzas. Según Jorge Paretesterri, las bases etnocaceristas se están activando y ya sostuvieron reuniones con Perú Libre. El virtual congresista Abel Reyes adelanta que liberarán al hermano de Ollanta si llegan al gobierno. Vamos a ver todos los detalles aquí y en mi canal Perú. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, ha dicho en más de una oportunidad que de llegar a la presidencia de la República indultará a Antauru Mala. El líder etnocacerista se encuentra el día de hoy recluido en el penal Ancón II, cumpliendo condena de 19 años por el asesinato de cuatro policías en el caso Andahuay Laza. Desde ahí ya optó por respaldar la candidatura del profesor. Sin embargo, lo tenía en la mira desde el 2018. Apoyo. De acuerdo con Jorge Paretesterri, exaliado del encarcelado etnocacerista, Antauru Mala ha dicho en algunos escritos que apoya al candidato del lápiz. Está apoyando a Pedro Castillo. Por palabras de las personas que han ingresado, él ha indicado que sí apoya a Pedro Castillo. Según explicó, el hermano del expresidente Ollanta Humala solo puede recibir en el penal a familiares y a su defensa legal. Debido a las restricciones impuestas en diálogo con Correo, Paredesterri contó que todas las bases de los patriotas se están activando y ya hubo reuniones con la dirigencia de Castillo en Lima. Uno de esos encuentros tuvo lugar hace tres días con los dirigentes de los comités nacionales del partido etnocacerista, que es el movimiento de Antauru Mala. Por supuesto que nosotros, desde las bases, personalmente mi persona está apoyando a Pedro Castillo. Lo digo directamente. Paredes dijo que espera que Castillo cumpla su palabra y libere a Antauro lo antes posible. Si es posible a la semana de ser presidente. Agregó que si Castillo no cumple su palabra de liberar a Antauro, estaría incurriendo en un error fatal, pues sería uno más del montón. En otro momento, descartó que soliciten algo a cambio de apoyarlo. Cuando alguien quiere el cambio del país, uno no pide cargos, no pide algún tipo de monumento o algún tipo de favor en absoluto. Indulto Nosotros, una vez siendo elegidos como presidente de la República inmediatamente, asumiremos haciendo presente al país. El indulto a nuestro compatriota Antauro Mala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen, palabra de maestro. Fueron las declaraciones de Pedro Castillo en una entrevista en diciembre de 2020. La posibilidad de liberar a Antauro se reafirmó en febrero de este año, cuando dijo creer que bajo las facultades presidenciales daríamos el indulto por exceso de carcelería. Por exceso de carcelería. Bueno, es una voz del pueblo, que se lo ha silenciado y ha ido a la cárcel, no por corrupto, no por violador, se ha ido porque le mandó una voz. Revelador Castillo podría liberar a Humala en su mandato, lo que podría decepcionar a muchos y a otros alegrar. ¿Qué te parece esta posibilidad? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu like y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre estas alianzas? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.